El Colectivo Edición El Colectivo Edición Es gracias al gentil patrocinio de La Ruta 79 La hipocresía otra vez ganó La mentira sigue viva y la verdad murió Y digo todo esto y no es solo por hablar Sino por esta historia que te voy a contar La de un hombre bueno que a nadie lastimó Que todas las mañanas iba a trabajar Para su familia poder alimentar Vestir a sus hijos poderlos educar Comprar los remedios para su mamá Una mujer anciana que enferma está Y hoy preso está por cultivar marihuana Y hoy preso está por cultivar marihuana Beso está por cultivar marihuana Beso está por cultivar marihuana Desde chiquito siempre tuvo asma Compró remedios caros que no lo curaban Un día en una fiesta conoce un batamán Le dijo marihuana te puede ayudar Le regaló semillas, le enseñó a sembrar De la primera cosecha le empezó a fumar Y el ataque de asma ya no vino más Por eso en su pata siempre conservaba Y con mucho cariño siempre las regaba Y hoy preso está por cultivar marihuana Y hoy preso está por cultivar marihuana Preso está por cultivar marihuana Preso está por cultivar marihuana En la tarde como a toda edad llegó de trabajar Besó a su esposa, a sus hijos, a su mamá Se fue al jardín, se puso a regar Nunca imaginó lo que iba a pasar Cuatro patrulleros llegaron al lugar Armados para la guerra y con orden judicial Le arribaron la puesta, le pusieron el hogar Esposaron a su muñeca, no lo dejaron ni hablar Delante de su esposa, de sus hijos y de su mamá Y hoy preso está por cultivar marihuana Y hoy preso está por cultivar marihuana Preso está por cultivar marihuana Preso está por cultivar marihuana ¡Gracias! 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 Escuchas! ¡Gracias! Escuchas las mezclas de... ¡Gracias! Escuchas y disfrutas... El colectivo edición... Con GT Récord 81... Y Monster Music... ¡Gracias! My Lady Lady... Bye Bye... Bye Bye... Bye Bye... Pénsalo un poco... Compréndelo... Como el árbol ya sin hojas... Así está mi corazón... Pero no vuelvas... No, no, ya no... Estoy aprendiendo a sanarme... Y a mejorar mi vida hoy... Porque te has ido... Ya hace tiempo... Ahora te vas... Y así lo entiendo... Porque te has ido... Ya hace tiempo... Ahora te vas... Y así lo entiendo... Hoy mis recuerdos... No son por vos... Tan solo quedan las secuelas... De aquel amor... Hoy ya no sufro... No... Por lo que fue... Hoy aquí vivo en mi presente... Y así me quedaré... Porque te has ido... Ya hace tiempo... Ahora te vas... Y así lo entiendo... Porque te has ido... Ya hace tiempo... Ahora te vas... Y así lo entiendo... Búscame en Facebook... Búscame en Facebook... Búscame en Facebook... Como están DJ... El Salvador... Y regálame tu like... Tú sabes que es verdad... Tú sabes que el amor existe... Tú sabes que es verdad... 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 Tú sabes... Tú sabes... Tú sabes... Tú sabes... La vida me enseñó a ser natural Y con esto ver el mundo desde un plano espiritual Ahora solo busco un amor verdadero Mis errores ya los tuve que pagar Y tú sabes que es verdad Y tú sabes que el amor existe Y tú sabes que es verdad El sentimiento original Y tú sabes que es verdad Sí, tú lo sabes bien Y tú sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Muy bien Escucha si disfrutas el colectivo edición Escapo al río, hay marihuana, puedo fumar Si tú vienes conmigo yo resistiré A meditar sobre música y pensar en Dios Ya tu piel morena me da inspiración Música, reggae, que puedes cantar Música, reggae, que puedes bailar Música, reggae, que te hace pensar Música, reggae, que puedes bailar Música, reggae, que puedes bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!